Queridos venezolanos, soy Maricorina y hoy quiero transmitirle a cada uno de ustedes mi más grande orgullo hacia ti y hacia los tuyos por lo que ha sido esta ciudadana que ya ha hecho historia y que además el mundo contempla y admira. Lo que hemos logrado es monumental. Hemos superado uno por uno obstáculos gigantes. Hemos desafiado las fuerzas del mal y hemos logrado uno por uno nuestros objetivos. En primer lugar, despertamos un país que estaba defraudado y desesperanzado. Unimos una nación alrededor de los valores comunes que son la familia, el trabajo decente, la dignidad, la verdad y el amor. En segundo lugar, logramos organizar unas primarías ciudadanas que son las expresiones de la determinación de nuestro pueblo de tomar el control de nuestro destino y lograr un cambio profundo. En tercer lugar, y a pesar de todas las provocaciones, de todos los atropellos que nos pusieron, logramos llegar al 28 de julio con un candidato que representa todas las fuerzas democráticas, Edmundo González Urrutia. En cuarto lugar, sin que el régimen lo detectara, montamos la estructura para la defensa del voto más formidable de nuestra historia, la plataforma 600K. Con cientos de miles de voluntarios y con nuestros comanditos, estuvimos en cada centro de votación, protegiéndonos unos a otros, acompañándonos, ayudándonos, haciendo valer nuestra soberanía popular a través del voto. Es muy importante que todos recordemos todos los días que nuestra lucha para liberar a Venezuela tiene varias etapas y que las hemos ido cumpliendo exitosamente una por una. En estas etapas que cumplimos, pasamos de la desesperanza a una formidable organización ciudadana. De un mundo que no creía en nosotros, al mundo entero, el planeta, admirado y reconociendo nuestra victoria. Acabamos de culminar esta proeza. Insisto, tiene el mundo boquiabierto. Nuestro grandioso triunfo electoral con pruebas que están blindadas y disponibles para quien las quiera ver y comprobar. Y esto fue posible por nuestros héroes ciudadanos, los testigos, los miembros de mesa, los periodistas que fueron valientes, los jóvenes, las madres, los motorizados en la calle. Y de allí ha surgido una verdad que nadie, nadie puede cambiar. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Ahora estamos entrando en la quinta etapa. Defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro. No hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final. Nadie en este formidable movimiento ciudadano que ha unido a millones de venezolanos dentro y fuera del país puede abandonar la lucha. Todos somos necesarios, estemos donde estemos. Todos hemos tenido y tenemos un papel muy importante que desempeñar en esta etapa y en las etapas que vienen después. Ante la adversidad y la maldad tenemos que escudarnos en esas virtudes que han hecho de este movimiento una gesta invencible. Primero, unión y firmeza, porque unidos somos invencibles. Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más invencibles. Y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos. Porque aquí nos cuidamos unos a los otros, en todos los escenarios, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no nos va a paralizar. Lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar. Y no dejaremos las calles. Segundo, perseverancia y resiliencia. Mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle. Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos. Así como hay momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo, que son muchísimos. A todos los obstáculos les daremos la vuelta y los revertiremos. Que cierren por aquí, entramos por la otra parte. Tercero, confianza y fe. Cada etapa en esta lucha tiene su desarrollo en el tiempo y eso es parte de nuestra estrategia. A veces estamos y es necesario incesantemente en acción, pero no siempre tenemos que ser reactivos. Una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia están alineados y listos para el siguiente paso y la acción. Lo más importante es que todos tengamos fe, confianza profunda unos en otros y en nuestro movimiento. Yo confío en ustedes, en cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos. No se dejen intimidar, muchísimo menos deprimir o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo, ruido entre nosotros. No lo permitan. Ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de esas campañas de terror. Déjenlas a un lado. Nosotros tenemos la inteligencia, la firmeza y la serenidad de este movimiento porque recuerden, esto es una lucha espiritual entre el bien y el mal y Dios está con nosotros. Lo vamos a lograr. Que Dios nos bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!